Bueno, entonces, primero nos vamos a ubicar, nosotros nos encontramos en la ciudad de Barranquilla, nosotros somos Caribe, vivimos con la música desde que nacemos, nosotros lo traemos en la sangre, tenemos facultades de música aquí, formamos músicos, muy buenos músicos, tenemos muy buenos músicos, pero no tenemos una industria local fortalecida, aquí, no tenemos una industria local fortalecida, no sé si por desconocimiento o algo, pero todo, la mayoría, yo, desde que empecé con músico hace como 14 años, hace como 14 años, he visto muchas bandas que aparecen y desaparecen dura más de dos años, y las que quieren seguir, tienen el imaginario de que se tienen que ir de Barranquilla para poder hacer sus cosas, de que no pueden grabar el álbum aquí, no pueden tener un producto de calidad aquí, con video, con portafolio, con todo. Entonces, tenemos la necesidad, porque tenemos la música, porque nacemos así, porque somos así. Esta red, para hacerlo participar primero, vamos a hacer unas convocatorias, vamos a utilizar cosas que ya existen, de espacios que ya existen, porque, por ejemplo, Bulab, que es un espacio de formación que se está dando aquí, es como especializado, ese espacio de formación, y ya están llegando los músicos, y no solo los músicos, sino los productores. Este espacio aquí, desde redes, me hizo darme cuenta que aquí hay gente que puede complementar la oferta, pues yo sería como un eslabón de la cadena, ya que yo produjo y mezclo, pero tenemos a Virgilio aquí, que hace máster, y tenemos a Alejandro, que es realizador visual. Entonces, como sacarle de la cabeza a los músicos, a los grupos de aquí, de que tienen que irse de aquí para poder tener un producto de calidad, aquí podemos hacer crecer esa industria. En el proceso de experimentación, acá en Barranquilla, se está ejecutando un proyecto del Ministerio de Cultura que se llama Lazo, que dotó del centro de producción a diferentes estudios en Colombia, a diferentes ciudades, y en Barranquilla hay uno. Por ahí podemos convocar jóvenes que están haciendo la música. En la Biblioteca Popular La Paz, se está gestionando un espacio de formación y de producción también. Entonces, ahí tendríamos a los jóvenes, a los músicos convocados, a esos artistas que están haciendo las nuevas sonoridades del Caribe, que necesitamos mostrar. Tenemos a Walter aquí de Vocalibre, que también van a necesitar programación y puede ser un aliado estratégico en esta cadena, donde vamos a tener... Donde comienza con los músicos y termina con los músicos. Y pasamos por productores, fotógrafos, realizadores visuales, los medios de diversión, comercializadores. Entonces, nos vamos a necesitar de todos. Para concretar, pues, como ya tenemos dos estudios de lazo, podemos tener... El estudio de lazo, el estudio de la Biblioteca Popular La Paz, podemos... Tenemos el material, Benquilio también hace parte de la red lazo. Puedes hacer un CD campilado de muy buena calidad para darnos a mostrar. Y, pues, con las otras personas... Sigue, termina. Bueno, con las otras personas que tenemos aquí, podemos ayudarnos para realizar los portafolios que necesitarían estos artistas. Entonces, los invito a ser parte de esta cadena y de esta red. Gracias.